Una CR-V, modelo 2016, ya la vendieron, híjole, bueno, pues ahí está, de todo lo vamos a grabar para que la gente se dé color. Esa en cuanto salió, amigo, nomás para que la gente se dé una idea. Tenemos una Ford F-150, ¿esa qué año es, señor? 2013, ¿y cuánto vale? Modelo 2012, ¿cuánto vale este, amigo? 75 mil pesos. Oh, está bonito, mira, este es el Fiesta. Aquí de repente nos piden demasiado las Nissan Frontier, aquí de este lado tenemos esta... Nissan, vamos a ver qué modelo es. ¿Qué año es, joven? 2006, ¿y cuánto vale? Ahí están los... a ver, ¿qué grite de postres, cómo hijo? A ver, dile, postres sabrosos. Ahí están los postres, dale, amigo. Mira, por ahí tenemos otra Nissan Frontier. ¿Qué año es esta, joven? 2006, ¿y cuánto vale? 145 mil pesos desde Nauca. Ah, pues ahí está, un saludote. ¿Ya viniste por otra o qué onda? Pues ahí están unos camaradas de Naucalpan, del Estado de México. Qué obole, ahí está la evidencia que les digo. Se están vendiendo, pero de volada, ¿eh? Amigos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a nuestro canal de Autos Vlogs León. Estamos, pues otra vez, una vez más, una vez más aquí en el Tianguis de Irapuato, camaradas. Ya saben lo que se les va a grabar. Aquí lo que es un contenido de camionetas, carros, todo, todo. Casi un 90% americano. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar aquí. Sí, hay bastantes carros el día de hoy, bastantes ventas, como les comento. Sí han ido incrementando las ventas porque ves, pues tapizado lo que es el Tianguis. Entonces, pues algo, algo bien. La gente, pues como que no puede equivocarse. La gente viene, la gente compra y se las lleva, pues a varias partes de la República Mexicana. Ya saben que los mejores precios en todo México los vas a encontrar aquí en el Tianguis de Irapuato, Guanajuato. Bueno, pues sin más preámbulos, iniciamos el video. ¡Juímonos! ¡Vámonos, camaradas! ¡Juímonos! ¡Vámonos! Ricardo González se pillen con el primerito, eh. Vámonos con este bonito Mazda. ¡Qué bonito color! Es como entre, como verde y azul, pero está bien, bien tratadito. Mazda 3, camaradas. Mira nada más que chulada, eh. Rines de aluminio, frenos de disco. Ok, ahorita nos traen la llave para poderlo checar por dentro. ¿Este qué modelo es, amigo? ¡Dos mil once! ¿Dos mil once y el precio? ¡Dos mil ocho trato! ¡Ciento, ciento ocho mil! ¡Ah, cabrón! ¡Ciento ocho varitos! ¡Uy, pues está muy bien! ¡Dos mil ocho mil pesos al trato, camaradas! Este viene con quemacocos, cuatro cilindritos. Ahorita nos van a traer la llave para que lo puedan checar ahí por dentro, eh. Está muy bonito, mira el color. La pintura se le ve muy, muy bien. Y algo importante, camaradas, como les digo, en cuatro cilindritos, el Mazda 3. ¡Qué ojo, leh! Yo pienso que este carro, como todos, ya les había comentado, tú puedes hacerle algún, no sé, alguna oferta razonable al vendedor. Y muchas veces, pues sí, pueden llegar a un acuerdo. Entonces, lo más importante por ahí es de que, pues ustedes se comuniquen ahí con los dueños. Mira, pues ahí lo tienen, ese viene completamente eléctrico, viene con transmisión automática, dirección hidráulica, aire acondicionado, mandos al volante, quemacocos, asientos en tela, cinco pasajeros. Está muy, muy bonito, eh. Checa su tacómetro, le prende así como color rojo. Muy bonito. Bueno, ¿número de teléfono, amigo? 4, 6, 2, 4, 19, 22, 30. Muy bien, bueno, vámonos por acá, tienen bastantes camionetas de este lado, pero bueno, mira. Me acaba de comentar el camarada que le acaba de llegar esa camionetita, esta es una Mercury Mariner, versión límite. ¿Esta qué modelo es, amigo? 2011. ¿Y el precio? 110 mil pesos. ¿Qué les parece bonita? Es UV, estas vienen en dos filas, es la Mariner y la marca Mercury, versión límite. Está muy bonita, eh. ¿Qué les parece? Color original, color plata, las llantas, pues algo muy, que les he comentado bastantes veces, amigo, las llantas a tres cuartos de vida, rines de aluminio. Esta viene completamente eléctrica, muy, muy parecida a lo que es a la, a la Forescape, nada más que esta viene un poquito más equipada, tal vez por la marca que es la Mercury. Piel, dos filas, automática, dirección hidráulica, aire acondicionado, mandos al volante, cuatro bolsas de aire, está muy bonita, eh. ¿Qué tal? ¿Qué obole? Ahí está la, la Mercury. ¿Qué obole? ¿Va a ser el mismo número de teléfono, verdad, amigo? Muy bien. Bueno, pues ahí están dos sugerencias. Iniciamos con estas dos, pero a un ladito nos encontramos una de las favoritas, una de las más, más bonitas camionetas, hablando en esta gama de familiares. Esta es una Odisei, Humba Odisei. ¿Qué año es esta, amigo? 2013. ¿Y cuánto vale? 155 mil pesos por esta bonita Humba Odisei color negro. Llantas tres cuartos de vida, rines de aluminio. Estas vienen muy equipadas. Aparte, bueno, ya les había comentado las puertas laterales eléctricas. La puerta trasera también es eléctrica. Tres filas en tela. Aparte, esta segunda fila, ahí tranquilamente para que le metas tres pasajeros. Tres atrás, son seis y dos adelante para ocho pasajeros. Qué obole. Ahí está la Honda, completamente eléctrica. Transmisión automática. Seis cilindros. Miren nada más qué chulada, ¿eh? Chuletón, camaradas. Qué obole. ¿Quién dijo yo? Luego, luego, el primero que levante la mano y se la lleva, ¿eh? Seis bolsas de aire y con controles al volante. Honda Odisei. Garantía. A ver, aquí nomás le presionamos el botón. Aquí va a volar. Y ahí está. Está bonita porque aparte estas ventanas se les bajan y tiene un cortinero. Ahí para que no te dé el sol. Bueno, pues ahí está. Las tres primeras sugerencias, camaradas. Ya saben, el número de teléfono. Cualquier cosa para que se pongan en contacto con los dueños. Porque esas preguntas que me hacen que el kilometraje o que el millaje, todo ese tipo de dudas, amigos, se pueden comunicar ahí con el dueño, pues para que le puedan preguntar esas dudas adicionales que de repente no preguntamos en los videos. Pues bueno, vámonos. Amigos, juguemos con la otra SUV. Aquí tenemos una Jeep Grand Cherokee. Vamos a ver qué modelo es. Vamos a ver el precio, características, número de teléfono, toda la información que ustedes requieren, amigos. Bueno, Grand Cherokee. ¿Qué año es esta, señor? 2007. ¿2007? ¿Y cuánto vale? 85 mil pesos. ¿Qué o no le? 85 mil pesos, amigos. Esta viene en dos filas. Ahorita la vamos a checar ahí por dentro, pero bueno, ya para empezar. Ahorita las voy a dejar en el número de teléfono, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno. Llantas, llantas bien. Tres cuartos de vida, rines de aluminio. Vamos a checar el interior, camaradas. Ahí la tienen. Completamente eléctrica. Transmisión automática. Dirección hidráulica. Aire acondicionado. Asientos en tela. Para cinco pasajeros. Bonita la Cherokee, ¿eh? Aparte trae unos mandos al volante con cuatro bolsas de aire. Está muy bonita, ¿eh? Aquí nos marcan 165 mil millas. Cuando está lo que es el switch abierto o algo, digo, nada me cuesta con checar el kilometraje o el millaje. Y se los puedo comentar. Cuando no, pues te imaginas, tenemos que pedirle la llave al dueño, tenemos que abrir el cofre para que lo chequen. Entonces, pues como que el video se nos puede extender un poquitín. ¿Algún número de teléfono, joven, para esta? 8.41. 8.41. 101. 101. 21. 21. 29. 59. ¿Qué les parece, amigos? A mí se me hace bastante, bastante bien este precio, ¿eh? Por la Grand Cherokee. Okiroki, gracias, camarada. Bueno, mira, aquí me comenta el amigo que también trae este Volkswagen. Y bueno, nos comenta por ahí el amigo que también trae este carrito. Yo lo considero este como si fuera un Passat, pero esta es la edición especial. Aquí aparece, mira, el CC 2.0. Muy bonito, mira. Viene con su color gris Oxford. Llantas tres cuartos de vida, reines de aluminio. Está como que muy, como que muy aerodinámico el carrito. Chequen cómo está, ¿eh? Muy bonito el diseño, como un tipo Passat. Pero sí comenta por ahí el camarada que es una edición especial. Está muy bonito, amigos. Vamos a ver. ¿Qué año es esta, joven? 12. ¿Y cuánto vale? 115 mil pesos. Vientos. Vientos, cura, canados. Chequen nada más la calidad, amigos. Completamente eléctrico. Transmisión automática. Dirección hidráulica. Aire acondicionado. Controles al volante. Esa combinación interiores. Hueso con el negro. Se le ve bien bonito, ¿eh? Aparte lo que alcanzo a percatar de esta, la puerta. Lo que es literal no trae un marco al chasis, sino que este cristal se le baja completamente y te queda la puerta. Pues con un diseño, ¿no? Muy diferente a los que habitualmente conocemos, que trae su marco, que se le baja la ventana. Y este viene muy, muy diferente. Bueno, el mismo número de teléfono que de la Grand Cherokee, amigo. Bueno, pues ahí está. Ese va a ser el mismo número de teléfono, amigos, de la Grand Cherokee, que de este bonito Passat. Ya saben, cualquier cosa, si les interesa, echen un grito al dueño. Bueno, pues fuimos de una vez. Aquí nos encontramos otra de las perronas. Aquí tenemos una de las Mamaliux GMC Sierra, modelo 2005. ¿Precio, camarada? 120,000 pesos por esta bonita GMC Sierra. Mira nada más qué bonita camioneta, doble cabina, llantas tres cuartos de vida. Viene con unos estribos de este lado. Mira nada más. 4x4. Comenta el camarada que es 4x4. Mira, pues ahí la tienen, completamente eléctrica. Viene con transmisión automática, dirección hidráulica, aire acondicionado, piel. Estas vienen un poquito más equipadas que la Silverado, porque esta es la GMC Sierra de la... De la de lujo, mira qué bonita camioneta, eh. La pintura, créanme que se ve, pues muy bonita. Ok. ¿Número de teléfono para esta, jovenazo? 841. 841. 131. 131. 06. 06. 61. Vámonos, vámonos a meterles de una vez un poquito de tocho, amigos. Es UV, mamalonas, carritos, compactitos. Pues aquí está este bonito Yetita MK6. ¿Qué año es este, amigo? 2012. ¿Cuánto vale? 110 mil pesos. Ah, caray, ore. Ahora como que los precios los están dando muy, como que muy accesibles, ¿no? ¿O traen ganas de vender o qué onda? Está bien. Pues ahí está, mira. 110 mil pesos, amigos, por el Yetita. El Palomín. Qué obole. Mira nada más qué bonito. Este viene completamente eléctrico. Viene con su transmisión automática. Este viene en motor 2.0, amigos, que es el más comercial y es el más, este... Pues ahora sí que es el más práctico, ¿eh? Mira qué bonito. Viene con cuatro bolsas de aire. Interiores en piel. Y esta parte le pintaron aquí. Bueno, esta creo que viene así de... No sé si se venga de agencia con el toldo pintado de negro, pero se le ve bien. Algo un poquito más deportivo. ¿Qué les parece el Yetita, amigos? Únicamente 110 mil baros. Muy bien. ¿Número de teléfono, joven, para este? ¿841? ¿109? ¿08? ¿69? Cuando vengan para acá, amigos, no se preocupen que si no encuentran un lugar donde comer, aquí van a poder comer en el rico menudo Rivera. Aquí nosotros normalmente acostumbramos a almorzar un menudito bien bueno con tortillitas hechas a mano. Refresquito, aguas frescas. ¿Qué obole? Pues muy recomendado, ¿eh? Te lo sirven con su pancita, tortillitas, como te digo. Echas a mano. Pues algo bien, amigos. Ok. Fíjense que sí, últimamente yo he visto en las últimas semanas, siempre ha habido demasiados caros, pero he visto últimamente que están vendiendo muchos porque sacan y los calan y los calan y los calan. Entonces eso nos da la evidencia de que las ventas van, pero aumentando cañón. No sé si sea porque el decreto ya va a terminar o no sé por qué, pero las ventas van realmente en aumento, ¿eh? Pues ahí está, mira, aquí tenemos una CR-V modelo 2016. Bien bonita, ¿eh? Nada más, qué chulada. Ya la vendieron, híjole. Bueno, pues ahí está. La vamos a grabar para que la gente se dé color. Esa en cuánto salió, amigo, nomás para que la gente se dé una idea. Las dieron 200 varitos, no manches. 200 mil pesos por esta chulada. Bueno, creo que por ahí está el dueño, ¿verdad? Entonces yo creo que ya mejor lo dejamos para que no se nos vaya a agüitar. Ok, 200 varitos por esta serie. Es que es 2016, ¿verdad? No, pues ahí está. Es que por el color también como que le ayuda mucho. Bueno, mira, aquí tenemos este Honda también. Es del camarada. Honda Civic. ¿Este qué año es, amigo? 2017. ¿Y cuánto vale? 190 mil pesos. Este de pura entra al decreto todavía. Muy bien. Bueno, pues ahí está, modelo 2017, amigos, por este bonito Palomín Honda Civic. Este viene ya con un frente muy, 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 este, muy moderno, un poquito más, digo, de acuerdo a lo que es al año. Este viene completamente eléctrico. ¿Qué tal, eh? Transmisión automática, dirección hidráulica, mandos al volante, estéreo original. Este viene con asientos en tela. Ese diseño en el asiento, chécate qué bonito se le ve esta pequeña franjita, mira. No manches, está bien bonito, ¿eh? ¿Algún número para este, señor? ¿4, 6, 2? ¿2, 6, 4? ¿2, 6, 4? ¿7, 4? ¿7, 4? 5. 5. Muy bien. Muchas gracias, amigo, eh. Mira, por ahí también los camaradas están viendo este Mazda, pero sí es un poquito más nuevo. Este es un Mazda 3. ¿Esto y yo también? Ah, también ya lo vendieron. Híjole, bueno. Ah, pues ya ni para qué. Qué bueno, amigo. Suerte. No, pues ya, saluda, señor. Pues ya, qué más suerte quieres si ya vendió dos, ¿no? Está bien, qué bueno. Ok, ok, bueno, pues seguimos, seguimos por acá, camaradas. En busca de la merca, de los carritos, camionetas. Mira, aquí tenemos una Ford F-150. ¿Esa qué año es, señor? Dos mil tres, ¿y cuánto vale? No, veintitrés. Noventa y tres mil pesos en seis cilindritos. Noventa y tres. Ahorita vamos para allá, patrón. Vamos a ver esta camionetita en seis cilindros, completamente eléctrica, transmisión automática, dirección hidráulica, cuatro bolsas de aire, mira, asientos originales, en tela. Ahí tranquilamente le puedes meter, aquí en esta tercera y cuarta puerta le puedes meter otras, ¿qué será? Dos personas, tres personas, chaparritas. Y vámonos, mira qué bonita camioneta, caja extra larga, llantas tres cuartos de vida, tres hurrines de acero. Muy bien. Número de teléfono para este, amigo. Bueno, ahorita nos van a dar el número de teléfono, ahí el camarada. Ya por si les interesa esta muñeca, para que se pongan ahí en contacto con él. Aquí el señor también trae este carrito, modelo dos mil doce. ¿Cuánto vale este, amigo? Setenta y cinco mil pesos. Está bonito, mira, este es el Fiesta, famosísimo Fiesta, color así como moradito. Trae unos detalles, obviamente, pero pues el precio lo dice todo también, camaradas. Hay que ser bien consciente. ¿Qué tal, eh? Transmisión automática, dirección hidráulica, completamente eléctrico en cuatro cilindros. Hay para cinco pasajeros, pero bueno, pues por el precio, ¿qué más le piden, amigos? Número de teléfono es el 462-107-6667. Bueno, pues seguimos, vámonos por acá de este lado. Otro jondita, pero creo que este también ya lo tostonearon. No manches, está bien bonito. Bueno, vámonos por acá, amigos. Aquí de repente nos piden demasiado las Nissan Frontier. Aquí de este lado tenemos esta Nissan. Vamos a ver qué modelo es. ¿Qué año es, joven? ¿Dos mil seis? ¿Y cuánto vale? Ciento cincuenta y cinco mil pesos, modelo dos mil seis, doble cabina, llantas. Pues, ¿qué les digo, amigos? Llantas bien, estribos, doble cabinita, como te comento. ¿Qué les parece? Mira nada más qué chulada, completamente eléctrica, transmisión automática, dirección hidráulica, aire acondicionado, mandos al volante. Y esto, lo bonito de esa camioneta, amigos, es de que vienen cuatro puertas. Mira nada más qué chuletón, chulada, chuletón, camaradas. Qué ógole, pues ahí está la Nissan Frontier. Ya escucharon el precio, modelo dos mil seis, ciento cincuenta y cinco mil pesos al trato. Recuerden que todos los precios son a negociar. Tiene una altura muy bonita. Mira nada más qué chulada. Bueno, ok, seguimos. Seguimos por acá. Ahí están los postres. A ver, ¿qué grite? ¿Postres como hijos? ¿Postres? ¿Postres? A ver, dile, postres sabrosos. ¿Postres? Ahí están los postres, dale, amigo. Gracias. A usted, igualmente. Pues ahí están los postres. No manches, está pero súper mega lleno, ¿eh? De la mitad de lo que es el Tiangis, de la mitad más o menos de ahí de ese lado hacia acá, está pavimentado y de la mitad para allá está empedrado. Pero está, no manches, está todo súper tapizado de carros, amigos. Carros, camionetas, SUV. Híjole, qué bárbaro. Bueno, vamos a darle la vuelta por acá. A ver qué más sale de este lado. Chevrolet de Kinox, Toyota Tacoma, Grand Cherokee. ¡Qué huele, co! ¡Qué huele! Mamalonas. Pues hay un poquito de todo, camaradas. Sport Track. Esta creo que me dijeron que era 2001 y estaban pidiendo, creo que en 98 mil pesos. Aquí tenemos una Escape, modelo 2007, piel. No tiene el precio. Mira, por ahí tenemos otra Nissan Frontier. Vámonos de una vez con esa, a ver cuánto están pidiendo. Esta viene en color azul. ¿Qué año es esta, joven? 2006, ¿y cuánto vale? 145 mil pesos. ¿Qué dicen, caballeros? Desde Naucalpan. Desde Naucalpan. Ah, pues ahí está. Un saludote. ¿Ya viniste por otra o qué onda? Ya, mira. Qué bueno. Ahí viene toda la familia. Ya, ya se van. No, vamos a probarla. Ah, van a ir a calarla. Bueno, no, pues muy bien. Me da mucho gusto, amigo. Que les vaya muy bien, eh. Suerte. Pues ahí están unos camaradas de Naucalpan del Estado de México. Qué obole. Ahí está la evidencia que les digo. Se están vendiendo, pero de volada, eh. Bueno, vamos a volver aquí al punto, amigos. Modelo 2006, doble cabina. Ok, bueno. Pues ahí la tienen, mira. Viene, pues, literal, muy similar a la otra, eh. Completamente eléctrica, transmisión automática, dirección hidráulica. Esta es la diferencia que tiene que Macocos en tela, cinco pasajeros. Está muy bonita, eh. Color azul. Ok, bueno, pues esto fue lo que pudimos grabar. Un video, pues, tal vez no tan corto, pero pues algo bien, variadito, camionetitas, carros. Entonces, pues ojalá hayan encontrado algo de su gusto, amigos, del presupuesto. Ya saben que es nuestra intención llevarles el contenido hasta la comodidad de tu casa. Algo bien, algo a gusto. Aquí echándole todas las ganas desde el Tianguis de Irapuato a su amigo Padito. Bueno, pues me despido, amigos, y nos vemos en el siguiente capítulo de Autos Blocks León. Vámonos. Vámonos.